Vamos a ver las manos, la verdad para cruzar, pero no le alcanza. Para abajo, para abajo, y de mi vida siempre para abajo. Más abajo, más abajo, si ya estás listo podemos comenzar. Más para adelante, vamos a volver, para adelante y luego para atrás. Más para adelante, vamos a volver, para adelante y luego para atrás. Más para adelante, vamos a volver, para adelante y luego para atrás. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!